Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio de Mesa de Análisis el economista Cleber Chica Zambrano, gerente propietario de Radio Huancavilca y quien preside la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER para el periodo 2018-2020. Junto a Cleber Chica vamos a conversar sobre el plan de trabajo de la nueva directiva de AER enfocada en varios objetivos específicos, entre los cuales analizaremos los concursos de frecuencias realizados por el gobierno, Arcotel y sistemas de control de la comunicación y el proceso de reforma a la ley de comunicación que ya está en marcha. Bienvenido Cleber, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, sabemos de lo apretado de tu tiempo, entre tu trabajo de radiodifusor, dirigir a AER y tus múltiples actividades. Gracias Alberto por esta invitación, con mucho gusto para dialogar y dialogar con el público televidente. Eso es importante. Que precisamente este canal llega a todo el país y que nada más y nada menos atrás está un gran respaldo que es la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. De tal manera pues que me alegro de estar acá y con mucho gusto dialoguemos. Gracias Cleber. Dentro de la charla la intención es conocer los posibles cambios de la normativa, la estructura de representación y gestión de AER, pero antes veamos un reportaje preparado por el Departamento de Opinión y Noticias acerca de los objetivos planteados por AER a corto y largo plazo. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores se reunió este martes en la ciudad de Guayaquil con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergman. Los radiodifusores solicitan que en el proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación se incluya una disposición transitoria con el fin de garantizar los espacios en el radioespectro. En la disposición solicitan que, a efectos de garantizar la recuperación plena del derecho a la libertad de expresión, así como para reparar los perjuicios y agresiones que sufrieron los trabajadores de la comunicación en el pasado reciente y garantizar su derecho al trabajo en el futuro inmediato. Quedan renovadas automáticamente, por una sola ocasión, todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión cuyo plazo haya vencido previo a la fecha en que se promulgue la presente ley reformatoria. El vicepresidente de la Asamblea asegura que la solicitud de los radiodifusores sería incluida en el primer debate para la reforma de la ley. La Comisión de Derecho Colectivo, la cual preside el asambleísta Jorge Corozo, recién está tratando de darle forma al informe para el primer debate. Ninguna ley en el Ecuador y en el mundo entero es hecha en piedra. Siempre son mejoradas en función del espacio, del tiempo. El artículo 116 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que la concesión para el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión se realizará por el plazo de 15 años y será renovable para el mismo concesionario por una vez mediante concesión directa, debiendo para las posteriores renovaciones ganar el concurso organizado por la Autoridad de Telecomunicaciones. Los radiodifusores se basan en que las concesiones del espectro radioeléctrico para el sector privado y comunitario están prorrogadas a través de la Resolución 734, artículo 3, donde dispone que no se permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de propiedad de los medios y del uso de frecuencias, por lo que la solicitud de renovación se encuentra prorrogada. Más de 350 radios en el país no conocen qué sucederá con las concesiones, por lo que solicitan la renovación inmediata de cada una de las frecuencias. Nuevamente, Cleber, muchas gracias por estar con nosotros. Cleber, ¿qué tan grave o qué tan delicada podría ser la situación de radios y canales de televisión dentro del tema planteado de renovación de frecuencias, como el concurso que hubo, o como cualquier otro planteamiento que hubiese para precisamente ir a la renovación de estas frecuencias? Bueno, a ver, yo diría que el espectro está constituido o está distribuido entre radio AM, radio FM, televisión abierta, televisión UHF, cableros como se llama, y el espectro está más o menos 1.680 frecuencias en el país, de los cuales pues las radios privadas hoy por hoy están más o menos en 820, 840 frecuencias. Pero llega la ley, la actual, la vigente, la ley orgánica de comunicación. Antes nosotros teníamos la ley de radiodifusión y televisión. Así es. Correcto. Esa ley fue promulgada en un gobierno dictador. Rodríguez Lara, si no me equivoco. Y en esa ley las frecuencias se renovaban automáticamente cuando se cumplía el plazo de 10 años. Claro. En esta nueva ley, no, tiene que ser 15 años el plazo y renovables, ahí sí, automáticos, 15 años más. A vuelta de los 30 años, ahora sí tienes que ir a un concurso. Eso es lo que dice la ley vigente. Pero aquí hay un cuello de botella, llamemos así. En la ley anterior, ya cuando se termina, se promulga la nueva, la que está ahora, había más de 200 frecuencias vencidas. Y aparece esta regulación que acaba de señalarse, la 734, que dice todas las frecuencias, repito, en la ley anterior, un poco más de 220 vencidas, quedan prorrogadas mediante esta resolución, artículo 13. Muy bien. Llega la nueva ley, repito la vigente, y de pronto, de las 220, 230 vencidas a dedo o al ventú o al tú sí, tú no, tú sí, tú no, bajaron de las 220, bajaron a ciento y algo nomás. O sea, que más de 100, más de 100 frecuencias fueran renovadas. Vaya a saber cuáles fueron los padrinos, no lo sé, no los conocemos. ¿Cuál fue el método que utilizaron para la renovación? Tampoco lo conozco. Simple y llanamente aparecieron renovadas. Como dicen aquí en Guayaquil, vaya y pregunte, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bien, pasa que con la ley vigente se fueron venciendo. O sea, ese número de frecuencias vencidas fue creciendo. Y hemos llegado al número de 341 frecuencias vencidas de radio. Ya. Entre AM y FM, ¿correcto? Ya. Y para que también conozcamos de televisión que hay 41 frecuencias de televisión vencidas. Así es. Ya, hay vencidas. Así es que no es la radio nomás. No. No, 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 para nada. Alberto, entonces, ¿qué es lo que nosotros, luego de hacer los análisis respectivos? Muy bien, nos llaman a un concurso de frecuencia. El famoso concurso que hubo el año pasado. El famoso, ¿qué año pasado? No, señor. O sea, se cerró el año pasado. Fue en el 2016. En el 2016 empezó y se cerró el año pasado. 15 de junio del 2016 se cerraron las inscripciones. Claro. Pero para llegar allá tuvimos que cumplir con tres módulos. El técnico, que nos costó, saque el dinero, porque nosotros no somos técnicos. No, pues hay que contratar un ingeniero radioeléctrico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico. Eso es correcto. Técnicos en difusión. Sí, señor. Y para eso, porque él también come, ¿no es cierto? Entonces hay que pagarle. Correcto. Ahí nos costó ya eso. Luego vino el módulo económico. En mi caso lo hice yo. Ya, bueno. Pero todos los revivusos no son economistas, con el querido Alberto. Entonces tuvieron que llamar a un profesional de economía. Y estos profesionales también le hicieron... Y los economistas cobran. No, no tanto, no tanto. Pero digamos que pagaron, ¿no? Les costó al radio difusor otro dinero. De ahí vino el comunicacional. Claro. El tercer módulo. Había que hacer el famoso plan comunicacional. Por favor. Sí. El proyecto comunicacional. Y debo decirle con toda la franqueza el caso. Nos pedían cosas inexistentes. Y que digamos hasta mentiras también. De hecho. Claro. Y que digamos hasta mentiras. Sí. Ya. Entonces, tres módulos que le costó a cada radio difusor. Hay unos que también pagaron mucho. Veinticinco mil dólares me han dicho. Otros, a mí me costó doce mil dólares. Sí. Y eso aquí es el económico yo. Doce mil dólares. Entonces, todo el mundo gastó. Cumplimos. Llegamos. Y nos dijeron que esto va a estar en diciembre del año 2015. Ya todo el mundo va a estar. Ganó el concurso, perdó el concurso, pero ya está. Y estamos ahora mismo, la fecha que vivimos. Agosto del 2018. Agosto del 2018. Terminándose. Terminándose. Y terminándose este día que estamos de noche. Y aún no tenemos ninguna renovación de esas 341 frecuencias. Uno. No es que no se han firmado títulos habilitantes. Sí se han firmado títulos habilitantes. En esta ley. En este concurso. Y en este concurso, ¿ah? Ya. Correcto. Porque se dijo que los que no tenían contendores, no tenían problemas, y muchos, creo que un poco más de 125, firmaron títulos habilitantes. Lo cual está bien. Es correcto. Y es más, que como hay un informe de Contraloría que recomienda, no es que dice, oiga, bájese el concurso. No, no, no. Así no es. No es vinculante. No es vinculante. Cuidado. Entonces, dice, ¿qué recomienda? Hay que tener en cuenta, cuidado, que esos radiodifusores que han sido renovados ya, que firmaron títulos habilitantes, ya están en su derecho. Ya. Cuidado que conquistarles. ¿Aceptamos el tema del derecho adquirido? Por supuesto. Por supuesto. Ya. Vamos a hacer una pequeña pausa, Cleber, para continuar con esta interesante charla. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política y actualidad. Regresamos en breve. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a empezar. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora continuamos nuestro análisis del futuro de lo que va a ocurrir tanto en el medio de la radiodifusión cuanto en el medio de la televisión, la difusión y propagación de frecuencias con el economista Clever Chica, nuestro amigo e invitado. Clever, continuamos con el tema. ¿Se firmaron frecuencias, se dieron títulos habilitantes y qué pasó con las otras, con las que habían tenido oposición o quizás algún defectito en el proyecto? Bueno, debo empezar diciéndote, mi querido Alberto, que el concurso fue mal dado. ¿Por qué? Primero yo lo considero que fue antitécnico. ¿Por qué? Nuevamente pregunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la radio que está en Quito, matriz, entonces, porque me cae mal el periodista o el concesionario tal, yo voy a llamar a la secta, con C, con S-E-C, secta, o a la fundación tal, que compita por esa frecuencia, frecuencia que la tiene ese concesionario más de 20 y 30 años. En caso concreto podemos decir el de Radiovisión, por ejemplo. Radiovisión, ¿ya? Mis saludos para don Diego Quendo. Así es, ya. Entonces, eso no cabe. Lo otro, demagógica, totalmente demagógica la decisión practicada en ese concurso. Venga cualquiera y hágase radiodifusor. Así no está poco. Lo otro, la distribución del espectro. Yo no estoy en contra, ojo, con las comunitarias. Que vengan, que vengan y que se instalen, se haga una estructura radial en una comunidad. Pero qué difícil que es así. Pero, primero, tienen 34%. Y sabes tú que, de acuerdo a la información que tengo de Arco Hotel, ya en el concurso dado, la radio comunitaria apenas, o el sector comunitario apenas, ha logrado el 1%, el 34% en televisión abierta. Pero es que, Cleber, hay una cuestión fundamental. Para poderte calificar en el área comunitaria, están pidiendo que se adjunte una certificación. Y esa certificación, hasta ahora no se sabe quién la tiene que dar. Para empezar. Es nuestro caso. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Sí. Mira, y el 1%, en radio AM 1.25, del 34, y en FM 2.65, del 34. ¿Qué te dice eso? Que no hay capacidad económica. Puede haber la capacidad intelectual, todo lo que tú quieras. Ya, pero te repito, fue mucho. ¿Cuánto cuesta montar una radio, Cleber? Una radio modestita, normal, como para un solo sitio, en donde transmita la matriz, para la circunspección del, y tú, del cantón, de la provincia. Mira, a ver, en AM es muy cara la inversión. Ya. Primero tienes que comprar un terreno que, según el dial, tienes que comprar tres hectáreas. Ajá. Tres hectáreas de tierra, hoy por hoy, dependiendo, te cuesta mucho dinero. Sí. Luego, instalar, llevar la línea trifásica de energía eléctrica. Y así suma, suma, comprar el transmisor, comprar el enlace, comprar, hacer la antena. Bueno, eso es un dinero. ¿Te puede estar contando alrededor de 500, 600 mil, un millón? Pongamos, redondemos 500 mil dólares, ya. Pero pregúntame cuál es la tasa de retorno. Ah, eso iba. Pregúntame, y yo te digo, es más lento que un elefante, hermano. ¿En cuántos años recuperan la inversión? Bueno, si eres moderado en el gasto, tienes que, siquiera, no menos de 15 años. Sí, señor, porque tienes tú el personal. A ver, tú a un periodista no le vas a pagar 200 dólares. No, pues conforme a la ley le tienes que pagar 890, si no me equivoco. No tienes, no, no, ahora, si tú quieres cualquier cosa, no sé, perdóname, pero ¿para qué se están las escuelas de comunicación? Por ejemplo, la Católica tiene una excelente escuela de comunicación, te cuento. Muchas gracias. Van los chicos a Melgario y son muy buenos estudiantes. Entonces, y las demás universidades preparan. Entonces, hoy por hoy, el chico que tiene su título de periodista debe de ganar bien, porque ya ese chico va preparado hasta tecnológicamente. Claro. Entonces, todo cuesta. Entonces, la inversión es muy fuerte. Entonces, te sigo en este orden de que las públicas, por ejemplo, el 33%. El Consejo Provincial del Guayas... ¿Cuántas públicas se presentaron? Bueno, desconozco, pero lo único que te puedo decir es, tengo una muestra. El Consejo Provincial del Guayas, que tú sabes, es un organismo, un ente grande, más grande que el Consejo Provincial, me invento el de la provincia de Sucumbío. Claro. Ya. Pidió la frecuencia, le dieron la frecuencia. Ya, ¿no? Y la tuvo que devolver. ¿Cómo? La devolvió. ¿Y por qué? Por falta de Cusqui, como dicen en la sierra. Y es duro, es muy difícil. Si el Consejo Provincial del Guayas devuelve. Dejando a un lado el tema económico de la instalación de un medio de comunicación, en cuanto a la realización, al ponerlo a programar, a establecer una parrilla, ¿qué tan complicado? Explícale al público qué tan complicado. Yo lo sé porque estoy aquí en el canal, pero tú desde tu punto de vista como propietario de radio, etcétera, ¿cómo lo ves? Muy complejo. Primero, tú lo sabes, pero me has pedido que yo explique un poco, tienes que arreglarte de buenos profesionales, de que conozcan la materia. Tú no vas a poner con todo respeto a cualquier persona a que maneje la cámara que nos está ahora mismo aquí llevando las ondas de la televisión. No, entonces nosotros en radio también tenemos que tomar gente experimentada. Y eso cuesta, eso cuesta, es un trabajo de orfebre. La carpintería en radio es la más compleja, porque la radio si bien es cierto es bonita, porque te permite a ti crear. Tu cabeza está creando siempre en la radio. No es como acá, que tú ya vienes más o menos con un orden. Allá no, allá tú te creas, tú tienes iniciativa, tú buscas la noticia, buscas la información, etcétera, etcétera. Entonces, pero no deja de ser complejo. Claro que cuando uno sabe ya es más rápido todo, eso es propio. Lo lindo de la radio es la inmediatez definitivamente. Es la inmediatez, claro. Tú sales con la radio desde la esquina por una conexión telefónica, y ahora por una conexión de Skype en Internet. Entonces, mira, a nosotros nos han tocado grandes cosas en eso. Muchos lo ven como un enemigo, pero así, grandote, enorme, a la Internet. Y yo no, ese es mi aliado. Claro. Somos aliados. Ese es un medio para podernos poner en el aire. Sí, somos aliados. Entonces, para terminar un poco este tema de las frecuencias, mi querido Alberto, nosotros lo que estamos pidiéndole a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de los Derechos Colectivos, que nos logre insertar esta disposición transitoria. De renovación. Que abarca solamente a los que estamos vencidos. Y ojo, ojo, no son nuevos. Pero si hubiese algo incorrecto, ahí están las dependencias para que actúen. Bueno, si está vencido, quiere decir que tiene por lo menos 10 años en el medio. Mínimo. Por lo menos 10 años. Mínimo, ya. Eso es lo que pedimos. Y que se respeten a los que han firmado títulos habilitantes. Y repito, si esos títulos habilitantes se han firmado y algo ha pasado, algo raro, también las dependencias tienen que revisar. Están las dependencias legales, etc. Pero lo que, ahora, ayer, no, antes de ayer, sí, estábamos con el licenciado Michilena. Ya. Y se reunieron con el señor Lanza. Ya, el relator especial para... Sí, yo creo que está muy bien que venga él. Está muy bien. Ha cambiado la situación comunicacional. Hemos elogiado la decisión del presidente Lenín Moreno de haber enviado a la Asamblea Nacional esta ley de comunicación actual a que se reforme. Me parece muy bien. Ha decidido que se quite ya el Supercom, también. Elogiado, ahora ya la comunicación es de derecho humano, está bien. Todo eso está bien. Pero tú sabes perfectamente, Alberto, que los países, las naciones, cada cual tiene su vida. ¿Y así? No es lo mismo, no es lo mismo Colombia, no es lo mismo Perú, no es lo mismo Chile, no es lo mismo Brasil, Argentina. Estados Unidos, que Ecuador. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nosotros, todo lo que se llama entonces, no se nos compare. Por ejemplo, Colombia tiene oligopolios en la comunicación, y tú lo sabes perfectamente bien. Nosotros no tenemos oligopolios. No se han dado aquí... No se han dado. ¿Y cómo ciertos sectores de socialistas, etcétera, hablan del oligopolio, del monopolio de las comunicaciones en manos del capitalista? Bueno, pero monopolio, tú lo sabes que monopolio es uno, pero eso no hay. Oligopolio puede haber, porque si tú me preguntas oligopolio, el sistema financiero es un oligopolio, ya. Porque tú sabes que ellos se fijan en una tasa de interés, se ponen de acuerdo y esa es la que va. Bueno, el Banco Central actúa y no actúa. Bueno, es otra cosa, pero, a ver, si a mí me gusta hablar con papeles, con pruebas, Alberto, ¿no? Si yo te traigo, si yo voy a hablar de una persona, es que yo tengo el soporte, pero si vuelvo y te digo, no, es que fulano o sultano tiene oligopolio, eso no es así, no es correcto. Entonces, dicen que tienen oligopolio, un señor que, no sé su nombre, pero es de origen mexicano. No, no, no sé, honestamente no sé el nombre. Pero demuéstrenlo. Claro. Que venga al costel y corricón nos diga, a ver, aquí está la concentración de las frecuencias. Yo estoy en contra de la concentración. Ya. Yo estoy en contra. Ya. Pero también estoy a favor que si vienen aquí y me traen capitales extranjeros hasta el 49%. Ejemplo, vienen aquí y me plantean comprarme papeles. ¿Ya permiten que extranjeros tengan frecuencias operando? No, 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 pero si... Pero está introducida la... No, tampoco, no. No está planteada la reforma en la ley. Por lo menos no la conozco, no, que extranjeros que tengan, sean dueños total de un medio de comunicación, no, eso no. Está permitido hasta el 49%. De lo que yo conozco, en todas las actividades del Estado, hasta el 49%. Todo lo que es radiocomunicación, radiotelevisión, etcétera. Y yo creo que está bien ahí. Precisamente para conversar sobre las bondades de la comunicación, radio y televisión y este nuevo monstruo que es el Internet, volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una nueva pausa en Mesa Análisis Política de Actualidad. Recuerde que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, búsquenos como UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente con Cleber Chica. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión El economista Cleber Chica Zambrano Cleber, continuando con la trayectoria de nuestra conversación, de nuestra charla ¿Por dónde ves tú el tema de las inconveniencias en cuanto a las propiedades de las frecuencias De las tenencias de las frecuencias y de los problemas que se pueden generar del otro lado? Esto es de quienes conceden las frecuencias Bueno, para empezar yo no le veo mayores problemas Lo que tiene es que afinarse el lápiz de parte de Arcotel Porque Arcotel tiene todo, es el banco de datos, el banco de la información de todas las frecuencias Empecemos por esta aspiración que tenemos nosotros Que la Asamblea Nacional incluya esta disposición transitoria Entramos ahí un grupo de concesionarios ¿Qué esperanzas te han dado? Bueno, hemos conversado con el presidente de la comisión El señor Jorge Corozo Que fue muy, muy receptivo Luego hablamos con la legisladora Marcela Holguín Que es la vicepresidenta También muy receptiva Luego lo invitamos al vicepresidente de la Asamblea Nacional El señor ingeniero Carlos Bergman A él estuvo con nosotros Y él fue muy receptivo también ¿Quién es el ponente de las reformas? El presidente de la... El ponente de las reformas totales Es el señor licenciado... Corozo No, el de las comunicaciones El de la SECOM Andrés Vichelena Él es el que propone Propone a nombre del gobierno nacional Pero dentro de la comisión que tiene que estudiar Y que es el dueño de las reformas Jorge Corozo Es Corozo El presidente ¿Y él cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? Lo sentí muy receptivo Muy receptivo Sí Obviamente me dijo Voy a darle esto a mis asesores Para estudiar Los pros y los contras Y... Pero... No me dijo Como no voy a citar la legisladora Cuando buscaba yo Que nos transformemos Los concesionarios Que tenemos personería natural Ya A personas jurídicas Y yo andaba buscando ahí Que nos ayuden Y una legisladora Que estaba ahí Estaba en la comisión esta Ocasional de la comunicación Y yo No, no, esto no sirve Me lo tiró Me quedé nomás Entonces no Jorge Corozo Lo contrario Muy amable Muy receptivo Y luego Hemos hablado Repito Con la legisladora Holguín También Con el legislador Bergman Hemos hablado Con bloques De la legislatura Y por ejemplo El BIN El BIN Que tiene 15 Asambleístas El señor Amigo Legislador Jimmy Candel Ya Los Los legisladores Nos van a apoyar El día martes Diez y media De la mañana Tenemos una cita Con el legislador Abogado Henry Cucalón Ya Que tiene toda La predisposición Hemos hablado También Con Guillermo Selly El jefe De bancada De suma Y con el director Nacional Mauricio Rodas También Con mucho Positivismo Y con Creo Con Creo Tenemos la primera Semana de septiembre En la reunión Con el señor Guillermo Lazo Entonces nosotros Tenemos ahí Ese trabajo Y lo seguiríamos Haciendo A través De las distintas Provincias De las radios Van a entrevistar A los amigos Legisladores Que nos ayuden Y también Nos hemos reunido Con el secretario De la comunicación El licenciado Eso es muy importante Porque él tiene que dar Seguramente El informe Para el presidente De la república En la aprobación ¿Y cuál es su posición? Bueno Él nos dijo Que Hay En medio Un 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 informe De contraloría Ya Que lo catalogó Pues Como Pongámoslo Lo más negativo Pongámoslo así Al concurso De frecuencias Repito Pero no ha dicho Que Tumben Muchos dicen Que dice Que El contraloría Que tumben El concurso De frecuencias Yo no lo he leído Por ningún lado Eso Y siempre Siempre Hay recomendaciones Y En esas recomendaciones Si Estoy Completamente Seguro Porque si las he leído Que si Han habido Incorrecciones Por así decirlo En el concurso En el concurso Lo cual Y tu crees Poniéndote la mano En el pecho Que hubieron Incorrecciones En el concurso Por supuesto Que si Te lo señalé Hace poco De hacer Concursar Gente que No tenía Nada que ver Con la Radiodifusión Esa es una Incorrección Esa es una Actividad Que quisieron Hacerla Desde el punto De vista Político Claro Demagógico Y también Con dedicatorias ¿Tú crees De que Dentro de este Proceso Y las personas Que están Interviniendo Hay un Concepto Claro De que es lo Que hacemos Los medios De comunicación Que no somos Los enemigos De la sociedad Tal cual Nos planteó El señor Economista Correa No Para nada Pues Mira Es que El economista Correa Que se graduó En la Universidad Católica Santiago Guayaquil Siempre dio Boleto A mis amigos Lamentablemente Se hizo Un fenómeno Político No se dio cuenta Que Todo Termina Todo Acaba Todo Es efímero Entonces Le dedicó Mucha atención Una atención Negativa Hacia los Medios De comunicación Escuché Una opinión Hace unos días Que decían De que Al haber sido Tan pobre La oposición Que tuvo Correa Tenía que Encontrar Un enemigo Y que mejor Enemigo Que la prensa Porque la prensa Siempre andaba Derecha Siempre andaba Limpia Entonces tenía Que atacar A alguien Limpio Para poderse Hacer famoso Es posible Pero Te doy un ejemplo Los radiofusores Los concesionarios Teníamos Diez años Se vencían Y de inmediato Venía la nueva Concesión Claro A diez años más Pero él Dijo No Esto no Hasta cuando Entonces Que vaya A diez Ya se acabó Pero vaya A quince Y vaya A un concurso Y un concurso Amañado Eso Eso Estuvo malo Malo Qué lástima Decirlo Pero malo Entonces Hubo predisposición Y negativa Negativa Entonces Si Los concesionarios De radio Si Estamos Molestos Muchos Porque hubo Francotiradores Hacia Concesionarios Lo cual No No fue Correcto Si hubieron Compañeros Dentro de los gremios De que nos atacaron A nosotros mismos También Claro Mira Alberto Y hay una cosa Que decir Nos están viendo Gratuitamente La ciudadanía Claro Nos escuchan Gratuitamente Cuál es Nuestro deber Nuestra obligación Moral Alberto Es orientar Así es Es informar Así es Y por qué no decir Enseñar también Y eso es lo que hacemos Ya Eso es lo que hacemos ¿Dónde está lo malo? Ya ¿Dónde está lo malo? Entonces Muy mal Muy mal 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 accionar El expresidente Correa De haber Ido Contra los medios De comunicación Contra la comunicación En general Nos creó Ese super con Ese super con Que Me dio Yo mal sentado Guardado una multa Al canal Y cosas por el estilo Estoy exagerando Quizás No, no Más o menos Por ahí estaba el tema Entonces No, no es así No es así Dentro de tu plan Como presidente de ayer Está El tratar de plantear A la ciudadanía A través de las ondas De las diferentes radios Una Una mejora En conceptos De valores Sobre lo que es La radiodifusión La comunicación Sobre lo que es La labor Del periodismo Mira Alberto Por coincidencia Fui docente 34 años En las tres universidades En esta también Di clase En economía En la facultad Usted fue profesor Del economista Correa No, no Señores No, no fui Porque si hubiera sido Profesor Del economista Correa Créame Lo que Le hubiera Lado Las orejas Pero no Entonces Yo creo que Los medios de comunicación No solamente La radio ¿No es cierto? Tenemos que Poner Esa Identidad De ir ganando Cultura En todas Nuestras Vivencias En todas Nuestras actividades Ya Por ejemplo Te voy a citar un ejemplo La cultura tributaria Tú eres hombre Del mundo Y sabes que En los Estados Unidos Todo el mundo Paga impuestos Lo más sagrado Son los impuestos En los Estados Unidos Las leyes Más Duras Son Contra los que No pagan impuestos En los Estados Unidos Pero Aquí Todos No pagamos impuestos Y Sin embargo Usamos Las calles Usamos Todos Los servicios básicos Que los paga el Estado Los pagamos al resto De ciudadanos Entonces ¿Por qué acá Una persona Que tiene ingresos Yo Este Lo invento ¿No? Que paga aunque sea 10 dólares Anuales De impuestos Pero vamos ganando La cultura tributaria Yo pienso que Tenemos que ir creando El concepto De valores En la gente Claro Que la gente entienda Y creo que en eso Tenemos mucho que ver Los medios de comunicación ¿Tú piensas? Yo tengo Yo tengo En la radio En mi parrilla Un programa cultural Se llama Prisma Cultural Ya Todos los sábados De 8 a 9 de la mañana Y lo repriso Dos veces a la semana Doy pastillitas también De orientación cultural De ir mostrando Enseñando A la gente Yo Los valores Se han caído Mi querido Alberto Y hay que Recuperarlos Hay que recuperar Los valores Y El tema es muy serio En ese sentido ¿No? Sí señor Entonces nosotros Los medios de comunicación Los comunicadores Tenemos que contribuir A levantar Esos valores Que se han perdido En la sociedad ecuatoriana ¿Tú cómo ves ¿Cómo ves Esa labor Tiene que ser Una labor ocasional Permanente Mediante Campañas ¿Cómo ¿Cómo lo plantearías tú? Mira tú sabes Que hay una ley Intercultural Claro Yo soy partícipe Que esa ley Sea difundida A través de O sea La etnia Es muy grande Del Ecuador A través de los medios Públicos Y de los medios Comunitarios Porque Para la radio Y para la televisión Es Muy oneroso Crear O producir Una Cuña En el caso De la radio Una pieza ¿No? De televisión Un video Producir Entonces No tenemos El financiamiento Pero el Estado Si lo puede tener El gobierno A través de esos medios Públicos Para eso Están los medios Públicos Mira en México En México Los medios públicos Son los que orientan Y hay Programas de educación De toda índole ¿Ya? Medios públicos Pero acá Los medios públicos Compiten Con los medios Privados Y hay Hasta una 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 Competencia Desleal El gobierno Anterior Se dio eso Así es Definitivamente Precisamente Para hablar Sobre el concepto Real De los medios Públicos Comunitarios Y privados Volvemos En el siguiente bloque Para definir Qué es lo que Los comunicadores Pensamos Volvemos inmediatamente No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Volvemos con mesa de análisis política y actualidad con nuestro invitado, el economista Cleber Chica, para sacar conclusiones de esta charla. Cleber, desde que empezamos con el tema de la Constitución del 2008, posteriormente con la ley de comunicación del año 2013, la de los 300 años, y la ley de comunicación que felizmente no ha durado más allá de 4 o 5, en su estructura original. ¿Tú qué piensas de la división de medios o de la estructura de frecuencias comunitaria, pública y privada o comercial? Deben existir, pero no es los porcentajes que se señalaron de una forma anárquica, demagógica, repito, antitécnica. No, yo creo que debe afinarse el lápiz y ver cuál es la necesidad que tiene el gobierno, las dependencias públicas, de tener un medio de comunicación. ¿Tú crees que las dependencias públicas, aparte del gobierno central, asamblea, deben de tener medios de comunicación? Hablo en general, yo creo que para mí las universidades. Ya. En Calceta hay un canal de televisión, el canal politécnico. Ya. Yo me alegré mucho, como me alegré cuando la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene una radio y un canal, y con mayor razón, acá solamente le falta Quito, no sé por qué no tiene Quito o la Universidad Católica a su frecuencia, pero debe tener las universidades, las universidades sin ecuano, mi querido Alberto. ¿Privadas o públicas? Privadas o públicas. Ya. Sí, privadas o públicas. ¿Por qué piensa, por qué esa afirmación de que las universidades debemos de tener medios de comunicación? Porque las universidades tienen las distintas facultades y escuelas. Las universidades, Ergo, la Católica, tienen una escuela de comunicación que va creciendo, se va desarrollando, que, como se dice comúnmente, van egresando muchos chicos bien preparados. Y así la laica tiene también su escuela de comunicación, la estatal tiene su escuela de comunicación. Qué pena decirlo, en la estatal no tienen los instrumentos, los equipos que tienen la Católica. Los muchachos, cuando me los mandan a la radio de pasantes, no saben editar, porque no tienen los equipos. Yo recibo aquí estudiantes de las universidades laica, estatal, de la Politécnica Salesiana, los recibo para prácticas, en radio y canal, y les doy exactamente el mismo trato que los de la Católica. Los entreno. Claro, claro. Los entreno, los entreno. Entonces, las universidades deben de tener su canal y su radio, definitivamente. ¿Los municipios deben tener radio, canal? ¿Sería factible? Yo diría que los municipios, exceptuando a Quito, exceptuando a Cuenca, a Guayaquil, a lo mejor la misma Machal, a lo mejor Puerto Viejo, pero los municipios pequeños deben de ayudar a las radios comunitarias. Ya. Deben de ayudarlos económicamente. Hablando de ayuda económica, las radios comunitarias, ¿de qué se podrían sostener si en este momento no existe esa ayuda, sino esa competencia? Porque en algunos municipios están tratando de poner radios. Yo no, es que es muy complejo, mi querido Alberto, la radio comunitaria. Porque está bien que le pases el sombrero una vez a la comunidad, pero cada momento está un truco, no tiene la comunidad. Es que no hay salida en lo económico ahí, no hay salida. ¿No piensas que quizás está mal concebido el tema? Por ejemplo, tenemos la existencia de dos medios de comunicación a nivel mundial, que no sé cómo calificarlos, si como medios oficiales, públicos o comunitarios. Son NHK y BBC. ¿Para ellos existen impuestos? Sí. ¿Para ellos existen impuestos? Sí. Sí. Y hacen la labor de comunitario y la labor de... Y Alberto, y aún así financiados, recuerden lo que pasó en la BBC. Ajá. Ya, casi se desapareció. Han recortado mucho, porque la BBC tenía una programación extraordinaria. Pero se trata de recursos. Volvemos a lo mismo. Es muy complejo desde el punto de vista económico el tema de una estructura de emisora, emisora radial, de una estructura de una emisora de televisión. Y este país que lo amamos tanto, que es el nuestro, Ecuador, precisamente es limitado, pues, económicamente. Mira, ahora mismo, nosotros estamos pasando con una situación muy crítica o muy compleja. ¿Cuál debe ser la labor del comunicador, precisamente, en ese desarrollo de esa situación compleja? Primero, estar consciente de la problemática. Y si está consciente, tiene que orientar y decirle a los oyentes, al televidente, esto está pasando, esto está malo, podríamos orientarnos para acá. ¿Por qué no decirlo así? Si lo haces todo objetivamente, vas a lograrlo. Pero si ya tienes cierta inclinación o cierta desviación a lo político o algún interés personal, interés económico, alguna cosa, se daña todo. Pero si tú vas por aquí derechito, objetivamente, tú vas a lograrlo y vas a lograr realmente, y vas a dejar, si no un legado, pero vas a dejar una muestra para que todos la vayan tomando. ¿Qué pasa con las realidades que estamos conociendo sobre el gobierno anterior? ¿Es obligación de los comunicadores sacarlas a la luz, ponerlas a la luz, o se nos va a tomar como que si realmente Correa tuvo la razón al decir de que la oposición somos los medios? Déjame decirte que si tienes al alcance la información veraz, no es al corre, ve y dile, sino veraz, que tengas el documento, tú estás en la obligación de mostrarle aquí en la televisión de lo que hay, lo que ves. Pero si no, si vas a especular, eso es una, perdóname, una irresponsabilidad. Entonces, yo no creo en lo absoluto. Los extremos son malos, mi querido Alberto. Entonces, yo no creo que todo haya sido malo lo de Correa. Eso tampoco, hay que decirlo como es. Pero, lamentablemente, abrió mucho la mano y entonces los recursos se fueron, se fueron. Yo hablo de primera persona, discúlpame, pero de esto hace algo. El gobierno tuvo mucho dinero, mucho dinero, nunca le ingresó tanto dinero al Ecuador, a su caja fiscal, en estos últimos 10 años, producto de un precio del barril de petróleo, por un buen tiempo, que se acercó a los 100 dólares. ¿En cuánto está ahorita el barril de petróleo? El WHD, ITB, ITB, está en 66 dólares. ¿No está tan malo? No, está bueno. Estamos nosotros en un promedio de 35, tenemos una diferencia de 25, 28 dólares de diferencia de un excedente. Es bueno. Yo creo que si nos estabilizamos en 60, ahí nos manejamos y vamos cubriendo. ¿Cuál crees que es el futuro, tú como radiodifusor, ya como dirigente gremial, ¿cuál crees que es el futuro de los medios de comunicación en el Ecuador? ¿Hay una tendencia a desaparecer los medios pequeños? No, definitivamente no. Nadie desaparece, el que desaparece es porque quiere desaparecer. No, el tema, mira, es que después de 10 años, yo creo que hay que apagar la luz porque nos vamos al digital. Y ahí se acaba la AM y se acaba la FM. En radio. En radio. A nosotros nos toca apagar la luz parece que el próximo año. Mira tú, Maduro, tú sabes que en Noruega, a comienzos de este año me parece o a finales del año pasado, se acabó, se acabó, se apagó la luz en la FM y ya se acabó ahí, se acabó. Así que no nos extraña a nosotros, pero nos falta esta lucha de las frecuencias. Y es el último periodo porque se viene el nuevo, que es la digital. Y hay que estar preparado para eso, para la digital. Nosotros en televisión, como te decía, el próximo año ya parece que entramos definitivamente, porque se ha venido postergando desde el 2016 el apagón analógico. Ya tenemos estructurado aquí en el canal, nosotros estamos totalmente preparados, por ejemplo, para ese cambio. Pero, ¿qué va a ocurrir si no se han renovado frecuencias, si no se han definido los parámetros de cómo pueden manejarse frecuencias? Porque hay mucha gente que dice, pero si tal persona tiene 40 frecuencias y realmente lo que tiene es una matriz. Nada más. Una matriz y 39 repetidoras. Y no está prohibido eso. Lo que está prohibido es tener dos AM matrices o dos FM matrices. Lo que está permitido es una AM matriz, una FM matriz y un canal de televisión matriz. Eso está prohibido. Puedes tener varias, claro, puedes tener varias repetidoras. De hecho, acá en este canal, el de la universidad, tiene una matriz. Sí. Y el resto son repetidoras. Todo el resto es repetidoras. Las repetidoras son frecuencias. Sí. Y en eso es que se confunde la gente. Dice, tienes 40, 80 frecuencias. Que son repetidoras. En cuanto a la posibilidad de que intervengan extranjeros en el tema de frecuencias, ¿tú qué piensas? Trato siempre de ser coherente. Si hablamos del 49%, yo digo, venga, venga y que nadie lo detenga. Lo que no creo que debe darse del 100% a la inversión extranjera. Sino que participen. Por lo menos en la comunicación. En la comunicación es más sensible todo. Ahora que sí, en otras áreas... ¿Tú hablas por penetración cultural? ¿Penetración política? Es que tú sabes muy bien que hablar de cultura, tampoco hay cultura política en el Ecuador. Si no, muéstrame las estadísticas, muéstrame todo. Y yo te demuestro que no hay cultura política. Hoy día tú eres verde, mañana eres amarillo. Después amarillo, eres rojo y todas estas cosas. No, no. Entonces, que le llaman el clientelismo político, le llaman también. Entonces, acá, la comunicación o todo lo que se llama, es el área estratégica, ¿no es cierto? Esto es como el petróleo, todo lo que se llama los recursos naturales, los recursos que son del Estado y se convierten en recursos estratégicos. Yo no estoy de acuerdo que el 100% lo tenga la inversión extranjera. Son muy apreciables estos conceptos, Cleber, como amigo, como radiodifusor, como dirigente gremial. Estas ondas están abiertas para ti en cualquier momento, cuando sea necesario. Déjame felicitarte porque yo sí te veo en tu programa, también veo la televisión. Y te felicito porque has logrado desarrollar mucho el canal. Y te repito, yo lamento mucho que no llegues a la ciudad de Quito. Y ojalá que el presidente Lenín Moreno distinga a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que viene haciendo esfuerzos en la televisión y en la radio, no solamente para el bien del público, sino para el bien de los chicos, de los estudiantes. Porque los chicos aquí tienen la teoría y la práctica. Aquí tienen un laboratorio. Están completos. Están completos. Que la televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil logre esa frecuencia para la ciudad de Quito. Te agradecemos profundamente por esas palabras, Cleber, y te cuento que tenemos nuestra oficina de producción de noticias en Quito. Nos enlazamos vía internet con Guayaquil y salimos desde Guayaquil con todo lo que es el noticiero desde Quito. De hecho veo el cubo siempre. Estamos en todas partes. Sí, señor. Esos son nuestros muchachos preparados aquí en la Católica. Te felicito, mi querido. Gracias, Cleber, nuevamente. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad. Hasta pronto y los dejo, no sin antes entregarles un mensaje por la paz. En estos momentos tan duros, tan álgidos en nuestro país, en nuestros hogares, por las condiciones socioeconómicas, por el problema de los venezolanos que están viniendo acá, desarraigados de su patria, de su país, de su quehacer. Démonos entre nosotros fraternalmente, entre todos, un abrazo de paz. Y a través de ese mensaje de paz, a través de esa labor de paz, lleguemos a la felicidad. Hasta otro momento. ¡Gracias!